muy buenas tardes le habla el ingeniero danilo mauricio del equipo río mar 38 esta semana vamos a trabajar con los avances del issue 434 el art club archive 139 vamos a ver empezamos la semana con el día 27 aquí estuvimos haciendo los trabajos de la colocación de la barrera de vapor y la parrilla en el muro de contención mhc esta parrilla de columna y la barrera de vapor que se coloca sobre la excavación que ya tiene colocada el hormigón de limpieza aquí podemos observar en el otro lateral del mismo muro de contención mhc como se está colocando también la barrera de vapor una vez colocada la barrera de vapor entonces se procede al armado del acero longitudinal y de los estribos los estribos amarrados con alambre galvanizado número 16 que corresponde estructuralmente para este muro para ese mismo día se estuvo trabajando de manera simultánea con la preparación y la colocación de todo el acero con la excavación de la cámara filtrante del la cámara del filtrante residual número 6 que es una cámara séptica y con la limpieza de escombro de todos los materiales de dichas excavaciones para el día 28 entonces aquí podemos ver un plano que nos muestra todas las actividades en simultáneo de ese día tuvimos el equipo del agrimensor richard sepúlveda haciendo el trabajo del replanteo de todos los ejes sobre la charrancha que ya teníamos colocada también la identificación y señalización de las diferentes cotas de nivel para nosotros poder arrastrar los niveles ya sea con la manguera para ubicar los diferentes niveles de construcción que necesitamos ya que nuestro terreno tienes cotas variables en este caso en la foto número 2 podemos observar dónde se está haciendo la señalización del nivel 0 0 que vamos a tener que es la cota 58 70 también tenemos el nivel de piscina el gran flor y patio en la foto número 1 podemos ver simultáneamente la excavación de la de la cámara séptica como había mencionado anteriormente el equipo de daniel trabajando en la colocación del acero aquí tenemos el equipo de richard sepúlveda haciendo el replanteo de los ejes y aquí tenemos el equipo del maestro eduardo sano que estaba haciendo lo que es la colocación del migón de limpieza y la rectificación de la charrancha en diferentes puntos ya entonces para el martes de esta semana ya que el lunes fue feriado estuvo aquí en la obra el equipo de york y rodríguez que es el que está trabajando la parte de las de las tuberías sanitarias las instalaciones de gas los pluviales drenaje y todo eso estuvo haciendo el replanteo con el hilo para poder rectificar y reubicar todas las instalaciones sanitarias que se habían hecho se habían hecho previamente basados en las excavaciones que teníamos ya realizadas pero haciendo el replanteo con los ejes pudimos determinar de manera más exacta efectivamente dónde va cada elemento se estuvo trabajando en la foto número 1 aquí particularmente en la zona menos 50 en el área de servicio aquí en la foto número 2 podemos observar que se estaba haciendo una excavación para continuar con la instalación de las tuberías sanitarias del baño de servicio del área menos 50 y se estaba continuando el trabajo del armado del acero en el muro de contención mhc aquí podemos observar de igual manera la continuación de los trabajos de excavación de la cámara céptica del filtrante número 6 aquí podemos ver básicamente la misma actividad como el proceso de cómo se arma el acero longitudinal con todos los estribos según la estructura de mande ya el tipo de amarre las dimensiones que tiene el acero vienen dada por el diseño estructural aquí está el equipo de yorki haciendo replanteo de el baño de la zona menos 50 en el área de servicio entonces en esta parte ya nosotros teníamos las habitaciones 2 y 3 y la habitación número 1 también de la zona más 50 e instalado los muñecos de baño y las salidas pluviales pero ahora con el replanteo de eje que hicimos se estaba haciendo la reubicación y la verificación para saber si todas esas tuberías estaban cayendo en el lugar donde debe caer realmente hubo que mover algunas tuberías en este caso se estaba haciendo la reubicación de la una salida de aire un respiradero específicamente en la habitación 2 y 3 entonces ya para el día de ayer aquí podemos ver un amplio un amplio sobre las actividades que estábamos realizando en este caso tuvimos que mover el equipo que estaba trabajando en la cámara céptica para el trabajo con la para hacer las excavaciones con el compresor en la zona del menos 50 en el área de servicio porque hubo una parte donde se llegó y y había roca hubo que utilizar el compresor también están haciendo el nivelado en esta zona de del terreno para el vaciado de la platea todo eso tomando en cuenta los niveles que ya habían sido replanteado en el encofrado de la platea el mismo día se estuvo haciendo manera simultánea la colocación del hormigón de limpieza de en el muro de contención mh2 como podemos observar aquí estuvo el equipo del maestro duardo sanó haciendo ese trabajo para este hormigón de limpieza se determinó un espesor de 5 centímetros y aquí observamos ya como el trabajo en el muro de contención mh2 está prácticamente terminado la colocación de los estribos y el acero longitudinal también se está haciendo el perfilado de la cámara céptica del filtrante número 6 y se está haciendo en este lado lo que es la colocación del hormigón de limpieza aquí podemos observar ya esta parte está completa y se estaba terminando de completar esta parte ya para el día de hoy un avance mayor que lo mostraremos la próxima semana eso fue básicamente todo lo que tuvimos en esta semana la próxima semana mostraremos más avance ha sido un placer para el equipo de río mar 38